¡Hola, hola! Y bueno, bienvenidos de regreso a mi canal. Ahora soy pelirrosada otra vez. El videíto de hoy va a ser muy interesante porque la verdad he ido varias veces a Sephora, pero siempre estoy comprando como tres o cuatro cositas, tres o cuatro cositas. Mentira. Y bueno, yo dije ya, o sea, tengo que hacer una compra grande. Entonces dije, bueno, vamos a hacer ahora el mega, hiper, super Sephora Haul. ¡Tarán! Es una bolsa grande. Señores, de hecho fue tan grande que el papelito y que me lo pusieron así abajo y que no importa el papel porque sobresale todo. Y bueno, para empezar, vamos a empezar con esto que lo compré porque hace cuatro años tenía una enroladora de la marca Sultra y la verdad me gustaba muchísimo. La llegué a usar con todas mis clientas, de mí, mi familia, todo el mundo. La verdad era excelente y nunca fallaba hasta que la semana pasada le fui a hacer el cabello a mi cuñada que se casaba y no funciona más. Pero dije, no, necesito una como la que yo tenía. Esta, igual que las ultras, son de un inch, pero son completamente del mismo tamaño. No son más gruesas aquí y más finitas. Que no me gusta porque, primero porque tengo el cabello corto y si está más finita, en la parte de abajo hace que se vea un poco más finito. No tan grueso como lo haría una como esta que es todo completamente del mismo tamaño. Entonces, esta es de la marca Sephora. Aparte del packaging, come on, Sephora. Es así, voy a poner aquí para que la vean. Y simplemente tiene el botón de switch on and off. Siempre tiene una misma temperatura, 450. Lo mejor de todo esto es que costó 40 dólares. Normalmente, este tipo de enroladoras cuestan de 100 dólares en adelante. Ahí les contaré cómo me va yendo. Esperemos que sea tan buena como la Sultra. Lo otro que compré es este limpiador de brochas que es de Sinem Secrets. Ya yo lo tenía, pero ya se me está acabando. Me queda creo que un dedito y obviamente siempre estoy utilizándolo. Entonces, realmente es primera vez que iba a decir actually. La gringa y tal. Más venezolanísima y mi madre. En fin, voy a abrir para que lo puedan ver. Es una botellita así azul. Y aparte trae esta lata que la puedes abrir. Esto lo hacen para que obviamente te lleves como que... Por ejemplo, yo que soy maquillista y tengo clientas. Y para no llevarme esta botella y estar echándola cada rato. Entonces, nada más me llevo un poquitico aquí. Y ya puedo ir tirando la brocha a medida que la voy usando. Y no estoy gastando absolutamente todo el producto. Si no me equivoco, creo que costó $24. Limpiador de brochas es un must. Es buenísimo porque se las deja secas las brochas. No necesitas mojarla ni mucho menos. Si no, simplemente agarras un toallín, movimientos circulares, le sacas el color. Y de una vez puedes utilizar el próximo color. Así que se los recomiendo. Lo otro es... Por fin me la compré. Todo el mundo ya me estaban pidiendo. Que sí, tú me estabas pidiendo un maquillaje con la paleta de Modern Renaissance. Creo que me conviene. Debería tomarme unas fotitos ahí. De Anastasia. Para las personas que no la han visto. Miren qué belleza, por favor. Qué belleza de colores. Y esta sí creo que cuesta $42, $46. Por ahí está. Para el tratamiento de la cara, del rojo. La última vez que fui estaba curiosa de probar la marca Dr. Dennis Gross. Y ya, fue demasiado. Yo dije, es momento, me la tengo que llevar. Y es este serum de colágeno con vitamina C. Y es buenísimo. Por ejemplo, a mí se me marcan mucho lo que son las líneas de expresión. Porque no me río casi. Entonces, lo que es vitamina C te ayuda a reducir las apariencias de las líneas de expresión. Y las arruguitas en ciertos lugares. Y yo creo que lo más importante para hacerte un maquillaje es tener una piel perfecta, impecable, lo sana. Dice, masajea con uno o dos pumps en el rostro limpio. Y luego te colocarías la crema hidratante. Y dice que obviamente trates de no olvidarte de tu protector solar. Que bueno, ahí les voy diciendo cómo me va con este serum de vitamina C y colágeno. Lo otro es que yo andaba de pichirre. Y nunca había comprado este Step 1 de Makeup Forever. Ustedes saben que es de mis primers favoritos para cubrir los poros y las líneas de expresión también. Antes de aplicarte la base. Este es el número 2. Y es el que dicen Smoothing Primer. Este grisecito. Pero ya tenía, era puras muestras, 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 muestras. Y dije, ya, es momento de comprarme el grande porque lo amo. Y bueno, nunca había comprado un delineador de Tarte. La vez pasada compré un labial mate. Pero en estos días estaba loca por hacerme un maquillaje. Simplemente como un delineador de gato. Y de pestañas. Y un labial bien llamativo. Y decidí comprarme este medio rosadito, peachy. Bueno, ahí está la mezcla. Los dos son de Tarte. Entonces, este es así. Ya se los muestro. Aquí tienen el delineador. Y aquí tienen el labial. El labial se llama Soul Fetch. Y el delineador se llama Amaze. Así que bueno, pronto me van a ver con un look así. Otra cosita y fue lo último que compré porque el resto fueron pruebas y puntitos. Fue otra crema con vitamina C para eso mismo. Esta es protectora, antioxidante y repara. Obviamente esto sí sería un moisturizer. Es decir, primero me aplicaría el serum y luego me aplicaría este de Sunday Riley. Y ellos le colocaron CEO. Es decir, vitamina C más vitamina E con antioxidante. Estoy súper emocionada también. Este es nuevo, nuevo, nuevo in. O sea, llegó esta semana a Sephora. Y yo dije, me lo llevo porque necesito una hidratante ahorita. Ya se me acabaron todas las pruebas. Ya. Se acabó. Ahora es hora de tener una completa. Como tenía 700 puntos, me compré este set que tenía también muchas ganas de probarlo. Lo vi en Influenster. Bumble and Bumble se llama. Y trae como una mascarilla para el cabello para antes. Trae un shampoo, un acondicionador y un aceitito para después. Vamos a ver qué tal también me va con ella. Ahí igualmente les estoy avisando. Yo le estaba preguntando a una de las chamas que quede para saber pues las opiniones de la gente. Me dice que hay una marca que se llama Haudalie. Esta misma que está aquí. Que tiene mascarillas muy buenas. De hecho, me dio dos pruebas. Una que es la Detox. Y me dijo que me la dejara de 5 a 10 minutos. Y luego me dio la Glicolic Peel. Esta es para hacer como peeling. Y esta es por 10 minutos. Me dijo, no más de 10 minutos. Y aparte, me regaló esta mascarilla. Pero es de Sheet Mask. Emocionada. Yo creo que esta me la voy a probar hoy. Ahora se vienen los saludos. Aunque voy a hacer saluditos en particulares. Quiero saludar a todas esas personas que han estado conmigo desde el principio. Siguiéndome. Ya son 10 mil followers en Instagram. Muchísimas gracias. La verdad estoy super feliz y emocionada de tener personas así como ustedes que siempre estén ahí escribiéndome, preguntándome. Y obviamente ustedes saben que yo feliz de contestarlas y ayudarlas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los saluditos. Y el primero es para Sonia Moreno de New Jersey. Sonia también es una de esas personas que ha estado ahí desde el principio apoyándome. Así que obviamente mis saludos para ti, Sonia. Gracias. Elsie Karen. Claro, yo quiero mi saludo. Payola. Como dicen los dominicanos. Besos. Elsie. Alba Villafranca. Saludos a mí. Always the best, Annie. Congrats and blessings. Thank you, Alba. Mua, 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 mua. Ok. Jokemi. Saluditos. Jokemi es bellísima. Ha hecho fotitos de antes y después maquillándose y excelente. Keep on doing it, girl. Carilis. Annie, mi nombre es Naomi. Mándame saludos, please. Soy de Puerto Rico. Apoyándote al 100. Gracias a ti por el apoyo. Jordania. Obviamente Jordania también está ahí. Say hi to me. Hi. Siempre has estado ahí. Muchas gracias. Ariel Alvarenga Sánchez. Saludos desde la ciudad del Sol, Miami. Uh. Me encantaría que me mandaras saludos en tu video. Obviamente, Ariel. Mua. Pronto voy a Miami si Dios quiere. Nena Guzmán dice. Mándame un saludo, Annie, porfa. Soy súper fan de ti y de Andrea. Las quiero. Quisiera conocerlas. Soy de El Salvador y me encantan tus videos. Besos. Saludos. Gracias. Saludos a El Salvador. Jessica de Florida. Jessica Ayuso. Salúdame. Hola, Jessica. Jessica también ha estado ahí. Lucy Ruiz. Hi, Annie. Mándame un saludo. Thank you very much. Lucy, me encanta tu nombre. Y El Estobar, bellísima. Y discúlpame. Te debo un video. Yo sé. Yo sé que te debo un video. Ya se viene. Ya se viene ese videíto. Stephanie Pérez. Salúdame a mí. Hola, Stephanie. Daisy. Hola, Annie. Yo quiero un saludo y gracias por tus videos. Así estoy aprendiendo a maquillarme. Qué bueno, Daisy. Y Canelita. 19, 4, 1. Sí, claro. Mándame saludos. Mi último saludo y es el más especial de todos. Es para mi logo. Para Linné. No me vayas a reportar, ¿oíste? Me lo veis que shatter. Mi Linné. Linné García. Linné es amiga de la infancia de mi hermana. Y obviamente mío porque... Obviamente amiga de mi hermana. Tiene que ser amiga mía, ¿no? Yo fui parte como de su niñera. Bueno, ahora sí pues. Esto fue todo lo que fueron estos saluditos. Y lo que fue este videíto. Espero que vayan saliendo a Sephora a comprar varias de estas cositas. Como me han dicho por ahí. Me tienes arruinada. Mi esposo no te quiere mucho porque desde que te sigo y empiezo a ver tus videos. Lo tengo arruinado comprando cosméticos y cosas así. Tienen que decirles. Es para ti, bebé. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Ari González. Recuerden darle like, suscribirse y dejarme sus comentarios para saber qué es lo que quieren ver en los próximos videos. Si les gustó, si han usado algunos de estos productitos. Y no se olviden de seguirme aquí en Makeup Styles by Ani. En Instagram, en Facebook, Snapchat. En todo, todo, todos los lugares. Nos vemos en la próxima. Bye.